Prick, 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 priba, ba, 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 Quiero bailar contigo Y yo quiero que esta noche se quede para la historia Ya quiero que amanezca Tienerte entre mi brazo La noche está perfecta Para besar tus labios Por culpa de tu boca Yo estoy enamorada Quiero ver, quiero ver Andando al mundo Con la mano arriba Que me beses Que me beses No dejes que me muera Conmigo ya hacemos lo que quieras Yo quiero que no dejes que me muera Ven a bailar Contigo ya hacemos lo que quieras Clemencia Te quiero ver con la mano arriba Todo el mundo arriba Yo quiero que todo el mundo me saca los celulares Con la lamparita encendida, por favor Todo el mundo los celulares Quiero ver toda esta plaza más iluminada, por favor Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, arriba Todo el mundo, celulares Todo el mundo, arriba Todo el mundo, el parabrisas Todo el mundo, celulares Todo el mundo, en la lamparita Dice, dice Yo quiero que me beses Yo voy a dormir Yo voy a beber Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Soy yo Yo quiero que amanezca Que verte entre mi brazo La noche está perfecta Para besar tus labios Por forma de tu boca Yo estoy enamorado Con la palpita Todo el mundo La palpita Yo quiero que me beses Arriba Dice, dice Y que me beses Que me beses No dejes que me muera Deja bailar Conmigo Ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses Que me muera Deja bailar Conmigo Ven y hacemos lo que quieras Mami, te quiero hablar Todo el mundo con la mano arriba Camisa, sombrero Tú sabes que nosotros Estamos arriba Todo el mundo, arriba Y me besas Ven y que baila Tiramos en tu Que tú, que tú, que tú Me tienes bien tranquilo Y con tu bebeíto, mami Arriba, arriba Y con tu bebeíto, mami Tú a mí, tú a mí, tú a mí Me tienes a mañar Ven y que baila Tiramos en tu Que tú, que tú, que tú Me tienes Mamá Ya te quiero en mi cama Obedece Y arriba Todo el mundo Y que me beses Que me beses No dejes que Que me muera Conmigo Ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses Que me muera Deja bailar Conmigo Ven y hacemos lo que quieras Dice que me besaste Mamá, sombra Voy yo Voy por ti Voy yo No me No me No me No me No me ¡Gracias!